Reconocimiento a lo nuestro. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Neo Espartana 105.5 FM presenta Directo a la Brasa con Manuel Niño y Carlos Mierhoffman. Pónganse pues las alpargatas que lo que viene es joroco. Esto va dirigido hacia mi propia fila, hacia mi propio gobierno, ministerio, entes descentralizados, unidades productivas, proyectos, programas, obras, etc. Para ello, Nicolás, 100 equipos de inspección y más se hacen falta. Para Nueva Esparta aquí están los mejores y las mejores. La compañera Dinora Villasmil, camarada a la batalla roja rojita. Y lo acompaña en ese trabuco el compañero Dante Rivas. Van juntos allí, unidos. Y también van compañero del Partido Comunista, Féberes Rodríguez, y el compañero del PPT, Manuel Niño. Un equipo unitario. Un equipo unitario. Gracias por ver el video 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 No digo que si ya las vas a decir Sí, 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 sí Ahorita ya vamos a hablar sobre el tema Y muy buenas tardes por supuesto A Gildred Carrillo Ustedes amigos bienvenidos Ayer tuvimos un programa bien light Agente de la producción de una película acá en el estado de Nueva Esparta Y hoy sí vamos a tocar temas, el tema bien importante de interés nacional Ahora que llegó nuevamente nuestro invitado permanente, Manuel Niño Muchas gracias, hermano Para mí es un orgullo estar en su programa Estar hablando de ustedes y compartir micrófono Está muy bien, pero bueno, Manuelito Antes que empiece a hablar con nuestros amigos Radio Escucha Y darle la bienvenida a nuestros invitados Vamos a recordar que estamos llegando a ustedes Gracias a los amigos de Evo Infrar Empresa Bolivariana de Infraestructura del estado de Nueva Esparta A la Alcaldía de García, Cruz Lairete Encestándola en el municipio A la Fundación Pili Bernal Una fundación dedicada a los más necesitados Al Hotel Benetur Margarita Su hotel de siempre, el mejor hotel cinco estrellas del Caribe Ahorita en vacaciones full A los amigos de Fondepsene A triunfar por una economía productiva Y a la gobernación del estado Nueva Esparta Carlos Matafigueroa triunfando por Nueva Esparta Así que gracias a todos ellos, estamos llegando a todos ustedes Carlos, ¿el teléfono lo tenemos o no? Tenemos, sí, claro, el de mensajería de texto Ah, lo digo entonces por acá Por ahí lo puedes decir 0414-832-9494 Cópilo porque el programa hoy va a estar candela 0414-832-9494 Para la mensajería de texto Bueno, presenta a quien nos estará acompañando también el día de hoy, Carlos Bueno, estamos esperando, sí, señor, estamos esperando a Gonzalo Insignares Que lo habíamos anunciado para que nos acompañara y habláramos del tema de Colombia También tenemos, le hicimos la invitación al licenciado Luis Arturo Rodríguez Persona también conocedora de la problemática internacional Colega de micrófonos, miembro de la directiva de nuestra emisora Hermana Y que se retransmite por Perlavisión Radio TV, Radio Picúa Así pues, que muy buenas tardes, don Luis Bueno, por lo del don Muchas gracias Gracias a ustedes, a Carlos Mier Manuel Niño Le digo que esa campaña se esté desarrollando como Dios manda Así es Para tener un diputado también humilde Con la característica de un dirigente social realmente Que debemos tener en esta nueva parte Gracias a este programa Vamos a ver si Llenamos la expectativa de muchas personas que están deseando Pues conversar un poco sobre el tema Árgido que se está viendo ahorita en Venezuela Que a nivel internacional El problema con la frontera de Colombia Que también estamos siendo reprimidos Por el problema también de la huyanese aquí Por lo tanto, Venezuela se encuentra ahorita en una situación Bastante apremio Donde debemos ser consolidados Bajo la opinión del mandato De nuestro presidente Nicolás Maduro Y todo un pueblo en general Que debemos apoyar esa iniciativa Para proteger nuestro territorio Y para proteger nuestro gobierno Hermano, esto hay que darle de una vez Y aquí no hay medias pintas, hermano Yo pensé que íbamos a hacer la introducción Y con todo el respeto Al pueblo colombiano Y yo más de una vez lo he dicho ¿Hasta cuándo nos vamos atacalando nosotros Al Estado colombiano y a su gobierno? En área de la amistad, de la hermandad y de la paz Gildred, sóplale la nariz Así es en sí Pero resulta ser Que nosotros lo pregonamos No ha habido nadie que haya pregonado tanto El acercamiento o lo haya buscado Este, con Colombia Como fue nuestro comandante Chávez Y ahora el presidente Maduro Chicos, pero no hay reciprocidad De parte del gobierno colombiano No, es ataque, ataque Y ataque constante Y ayer yo casi que me pongo a llorar, hermano Casi que me pongo a llorar Porque resulta ser Que nosotros de víctima Ahora somos los victimarios Sí, somos los culpados Según Según el presidente Sán Y según El representante Del gobierno colombiano Del Estado colombiano Casi que me pongo a llorar, hermano Mira, lo que llama más la atención Manuel Es como Cuando fueron abordados Y colocamos el audio De la posición de la canciller colombiana Como reconoce El daño que se le ha hecho a Venezuela Que se le está haciendo aún Y que todavía persiste el daño Y entonces en menos de 48 horas De presidente hacia abajo Voltearon la tortilla Mira, mira Venezuela es la culpable Esto es un hecho Ojo, y la campaña Tú lo viste Una campaña Contra el presidente Inclusive Este Dando los mensajes Al sicariato Para que de verdad Ejecuten algo Contra el presidente Es que ese problema Carlos Me perdonan Si soy radical En este sentido Y no vayan a pensar Que es un problema De xenofobia Hacia el pueblo colombiano Pero es que Eso es un hecho histórico Es un problema De genes De la oligarquía colombiana Y eso no es de ahora Eso ha sido de toda la vida Los grandes traidores O el gran traidor A la unidad latinoamericana Fue Santander Y todos esos son descendientes De él Entonces es un problema De genes Así de sencillo Y nosotros Nos seguimos calando Bueno, entonces Ahorita te apuesto Viene Santos Le dice a Maduro Si vamos a reunirnos Uy, es chévere Mi nuevo mejor amigo Le va a repetir Esas mismas palabras Que le dijo el presidente Chávez Pero cuando salen De la reunión Se les olvidó todito Y eso va a ser Un ataque constante Contra nuestro país Anoche el presidente Le volvió a hacer Otro llamado A reunirse No, 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 vale Yo te digo la verdad Nosotros estamos haciendo Y eso felicito El presidente Maduro Que ha tenido la fuerza Y la voluntad De hacer respetar A nuestro país Y a nuestra gente Y de ahí No nos debemos doblegar Esa es nuestra decisión Soberana ¿Verdad? Y eso lo vamos Y yo Particularmente Le pido al gobierno Que mantenga Esas medidas En el tiempo Yo creo que Esto como tú dices Es una posición De género Y yo pudiera decir También que En vez de ser Colocar en Roma La iglesia católica La debemos colocar En Colombia Donde están los santos Y la santa Santa de Santander Y santo Con el gobierno Que tenemos ahorita Actualmente Y de allí Se traduce Una serie De situaciones Pues de Santander Para acá Con la traición A Bolívar Y en los últimos 55 años Con la muerte De Gaitán Y allí Se sembraron Una serie De situaciones Como fueron Las guerrillas Como fueron Los gobiernos De ultraderecha Esos gobiernos De ultraderecha Trajeron Los paramilitares Trajeron Los falsos positivos Los emplazamientos De masa De mucha gente De inmigrantes Y emigrantes Y estamos hablando Se está hablando Por allí De 5 o 6 millones De colombianos Que existen En Venezuela Pero De eso Hay que correr Aguas abajo Porque Yo quisiera Preguntarle A la directora De la zona educativa De educación Del Estado No hay parte ¿A cuántos Niños No se han podido Entregar La certificación Por efecto De educación Por no tener Tu papel En regla Porque hay Muchos colombianos Colombianas Que traen a sus niños Sin papeles registrados Perseguidos Por los paramilitares Perseguidos Desplazados Desplazados De su pueblo Buscando tranquilidad Buscando bienestar Buscando educación Salud Una vivienda estable Yo quisiera preguntar Entonces ¿Cuántos colombianos Existen realmente En Venezuela? No son los 5 millones Ni los 6 millones Para mí Que serían más Y de ahí Entonces nosotros Estamos respetando Los derechos humanos Como está señalando El gobierno colombiano Ahora Luis Arturo Vamos a seguir conversando Vamos a ir al primer corte Vamos a escuchar Una musiquita Porque vamos a ponerle picante Y es que llegó Nuestro otro invitado Que es Gonzalo Insignare Excelente amigo ¿Verdad? Y es Primero Un camarada colombiano Y conoce muy bien La situación Interna De su país Y lo que está sucediendo En la frontera Pero vamos a escuchar Este tema musical Bien, es alborocito Para poner alegre A la gente también Y no haya tanta tensión Y ya regresamos A su programa Directo a la brasa Linda Maracucha Eliet Galeana Maracucha Ritmo y gaita ¿Tienes? Maracucha Tu mirada Es un sol Que quema mi alborada Bailando gaitas No hay quien pegale Porque en tu sangre Y al ritmo sale Blanca o morena Bellas caderas Vueles a flores En primavera Bailando gaitas No hay quien pegale Porque en tu sangre Y al ritmo sale Blanca o morena Bellas caderas Vueles a flores Vueles a flores En primavera Tienes encantos divinos Risa Que del lago vino En tus ojos hay luz Y en tu cara Sonrisa feliz Bailando gaitas No hay quien pegale Porque en tu sangre Del ritmo sale Blanca o morena Bellas caderas Vueles a flores En primavera Tienes encantos divinos Risa Que del lago vino En tus ojos hay luz Y en tu cara Sonrisa feliz Maracucha Maracucha Tú me gustas Maracucha Te quiero Linda Maracucha Tú eres mi querer Por eso es que bailando Yo te quiero ver a ver Maracucha Tú me gustas Maracucha Ay, mira, mírala Mira, mira, mírala 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 Cómo baila el sol Es una sensación Maracucha Tú me gustas Maracucha Te quiero Ay, yo no sé ¿Por qué será Que yo te quiero Gozabuela? Maracucha Tú me gustas Maracucha Daría Mírala 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 La, 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 la. Maracuchas, no me gustas, maracuchas. Ay, mira, yo te digo por tus ojos, por tu pelo, por tu pierna cosa buena, que yo me estoy volviendo loco, ¿ahí? Ay, 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 yo te dejo ahí Que tú me gustas, tú me gustas Que yo te quiero, yo te quiero Pero de qué manera Ay, 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 tú me gustas Ay, ay, tú me gustas Te quiero amor Mira cómo baila y tumba Al final la calma Mami, quédame yuca Que dame arroz Estamos en vivo Si salió algo, de verdad, porque aquí es que estamos Este Analizando toda la situación Imagínate tú Pero Carlos, también nos está Ya acompañando nosotros Nuestro gran amigo Gonzalo Insignare Gonzalo, una de sus Principales condiciones es que eres un ciudadano colombiano Ok, radicado Hace muchísimos años en Venezuela Que conoce a fondo La problemática, no solamente de la frontera Sino toda la problemática del Estado Colombiano, buenas tardes Gonzalo Hola, buenas tardes El abrazo para toda la comunidad No espartana Incluida Mi comunidad de origen La colombiana Un abrazo de siempre Afectuoso Y las gracias a ustedes Al canal Ustedes son siempre tan bondadosos Y me invitan acá Así que Totalmente a la orden Pido mil disculpas Me agarré una colita Por allí No pude llegar Como quería Un poco antes Bueno, no La pregunta obligatoria Gonzalo ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás visualizando? Esta vuelta que dio Desde la declaración de la canciller Reconociendo Que Venezuela ha sido víctima A esta posición gubernamental Nueva Donde ahora Los víctimas es Colombia Y Venezuela es el culpable De toda esta cosa Sí, bueno Definitivamente No hay confiabilidad En el Estado colombiano No solamente Durante este presente Gobierno de Santos Sino de los gobiernos anteriores Es la herencia histórica Y cultural De los señoritos De Santa Fe de Bogotá Que fueron muy hipócritas Históricamente lo han sido Y desde Nuestro libertador Para todos nosotros Que es Simón Bolívar Querían La independencia Pero a media Es decir Era tener la libertad Del imperio español Pero que ellos quedasen En el poder Y aquellos que les sonaba A cambios mucho más profundos Donde el pueblo tuviera participación Finalmente se negaban Y asumían Esa doble faja Esa doble cara Una política hipócrita Y la siguen manteniendo Históricamente ha sido así En el sentido De que ellos Son Hábiles en el arte De la diplomacia Pero eso De igual manera Y simultáneamente Practican una política De hipocresía Entonces dicen Hoy una cosa Mañana dicen otra O hacen una hoy Mañana hacen otra Totalmente diferente Yo quisiera Si ustedes me lo permiten Rapidito Yo considero Y en este caso Uno tiene que mirarse Hacia adentro también El Estado venezolano Ha tenido que reaccionar Mucho antes Y voy a explicar Un detallito No es un detallito Es una cosa Verdaderamente grave Y seria Que difícilmente pasa Entre Estados Y difícilmente pasa En la modernidad Es más Podríamos hasta Remontarnos Históricamente Décadas atrás En el sentido Que como es posible Que un Estado Vecino de otro Permise Y legalice El delito Que se comete En contra del país Vecino Voy a ser muy concreto En el año En el año 1995 Se establece Un régimen especial Para las zonas De frontera Con el fin De promover Y facilitar Su desarrollo Económico Social Científico Tecnológico Y cultural Artículo 19 Para la autorización De concesiones Destinadas a la comercialización De combustibles Bueno Este fue el abreboca De la legalización Del delito De contrabando Por parte Del Estado Colombiano En detrimento De los intereses Auténticos Del Estado Venezolano Y de Venezuela De manera tal Que El decreto 21.25 Desde el 2001 Reglamentó Legalizó El contrabando De manera tal Que se le dio Estatus legal A una llamada Cooperativa Multiactiva De pimpineros De norte De Santander Con mil Pinort Más ni menos Que es que Como que A alguno de nosotros Se le ocurriera Traer contrabando De un país vecino Y el Estado Venezolano Cosa que no se da Por supuesto En sentido figurado Legalizar El contrabando Permitiéndome A mí O a un grupo De empresarios Traer contrabando Y pagarle un impuesto Al Estado Venezolano Y legalizar el delito Eso es exactamente Lo que hace El Estado La peor De las aberraciones Es una cosa Realmente insólita Y absurda Vamos a aplicar Esta información Quiere decir Que es un Estado De delincuentes Claro Forajido Ese si es el típico Estado forajido No mira Ya 426 Vámonos al corte Y al regreso Vamos a entrar Con el primer audio Un audio De El gran amigo Del diputado Jaime Bailey Donde Él hace Empieza a ser De los diputados De oposición Que están en los apátridos Diputados de oposición Así es Para los que vamos a entrar Revolucionarios Y nacionalistas Pero bueno Uno la suelta Claro Venimos amigos Con este Su programa Directo A la brasa Fondepsene Apoya la economía Productiva Comunitaria Carlos Mata Figueroa A través del Fondo Para el Fomento Y Desarrollo De la Economía Productiva Socialista Del Estado Nueva Esparta Impulsa a los pequeños Y medianos Emprendedores Para ello Ha implementado Planes de financiamiento Dirigidos a la siembra Cría Área textil Y de confección Prestadores de servicios turísticos Gastronomía típica Posaderos Tolderos Y artesanos Entre otros Acércate Estamos ubicados En el piso 1 Del Centro Empresarial La Asunción Fondepsene Si apoya Al pueblo trabajador Carlos Mata Figueroa Cumpliendo Con Nueva Esparta Publicidad El Mundo Del Amortiguador Autoridad En Amortiguadores En la Isla De Margarita Único Con Centro De Diagnóstico Computarizado El Mundo Del Amortiguador Es Distribuidor Monroe Para todo tipo De vehículos Con técnicos Especializados Calidad Y Garantía En la Avenida Juan Bautista Arismendi Al lado De MRW El Mundo Del Amortiguador Autoridad En Amortiguadores En la Isla De Margarita Ey, espera No cambies el dial A las 5 de la tarde Estéreo FM Con la pauta musical Del día Y la periodista Nina Fernández Por Neospartana 105.5 FM Fuente de Soda Virgen de Lourdes Te espera En la Avenida Constitución En la sede Del Colegio Del Colegio De Odontólogos En la Asunción Con sus suculentos Desayunos Deliciosas pizzas Los mejores pasaparos Su extraordinario Menú ejecutivo Y a la carta Nuestros grandes combos E inmejorables promociones No dejes que te lo cuenten Y buen provecho Fuente de Soda Virgen de Lourdes En la Avenida Constitución Sede del Colegio De Odontólogos La Asunción Inversiones Román Compañía Anónima Allí usted encontrará Todo en materiales Para la construcción Bloque Pego Cal Grafiado Cabillas Y todo tipo de tubos Cerchas Tanques Y pinturas Y también contamos Con una amplia variedad De artículos De ferretería Atendida por su propia dueña Leslie Romero Y con una atención Esmerada De todos sus empleados Los esperamos En la calle principal De Pedregales Cruce con Bellavista Teléfono 0416 696 6655 La Fundación Social Santiago Mariño Con sus programas Eres especial Para la atención De niños Con síndromes O discapacidad Estoy a tu lado Destinado a cubrir Necesidades De las personas Mayores de 60 años Nací contigo Asumiendo el control Pre y post natal Y entrega de canastillas A las mujeres embarazadas Siempre contigo Con la entrega De equipos ortopédicos Se consolida Como el brazo ejecutor De las políticas sociales De la alcaldía Del municipio Mariño Próximamente Complementará El accionar Del alcalde Alfredo Díaz Y la primera dama Leinis Malavé de Díaz Para llevar bienestar Y mejorar La calidad de vida De todos los residentes Del municipio Mariño Demostrando así Que sí se puede lograr Químicos Canarias En los galpones Del lunes De la avenida Juan Bautista Arismendi Terremateriales El conchal de Colacho Todo en ferretería Y artículo de pesca Pegos, cal, pintura de caucho Pintura de aceite Cemento blanco Yeso Tanque de agua Llave de paso Tubos de aguas blancas Y aguas negras Bondillos, uniones Mechas, cerraduras De todo tipo Pala, martillo Y en artículo de pesca Lo tenemos todo Estamos en el sector El conchal Vía agua de baja A pocos metros De la avenida Luisa Cáceres De Arismendi Llave ya Al 0295 2629939 Atendido por su propietario El Isfalto Reyes Y su personal Ferremateriales El conchal de Colacho Lo mejor En la isla De Margarita ¿Quieres escuchar Y ver algo diferente En la web? Perlavisionradiotv.com Perlavisionradiotv.com Es una plataforma Pionera Con su propia Estación de radio Televisión Comunicación Interactiva En doble vía Somos los únicos En transmitir al mundo Música Noticias Y la red nacional De medios públicos Al mismo tiempo Las 24 horas Perlavisionradiotv.com El mundo a tus sentidos Inversiones caballo blanco El padrote De la competencia Lo mejor En la isla De Margarita Donde le ofrecemos Confitería Refrescos Jugos Agua potable Cabas Hielo Todo está bien frío Nacionales Importados Que rico Estamos abiertos Estamos abiertos Todos los días Desde las 9 de la mañana Hasta las 7 de la noche Atendido por la poderosa Isa Doble La que no tiene rival Y Gustavo Celedón Sánchez Estamos ubicados En la calle Marcano Con Amador Hernández Inversiones caballo blanco El padrote De la competencia Contáctanos Por el 0295 267 48 00 Somos Neo Espartana 105.5 FM Maduro El dictador venezolano Ha viajado Este fin de semana A Vietnam Deja por supuesto Un país En ruinas Y no ha encontrado La manera inteligente De cerrar la controversia Con Colombia Continúan las Terribles deportaciones De miles de colombianos Colombianos humildes Pobres Que vivían en Venezuela Sería una ironía Que lo fuera ¿No? Un colombiano cantando Para que el venezolano Con fama de sátrapa Baile sobre las deportaciones Luego Maduro dijo Antes de partir a Vietnam Que lo quieren matar Y dijo que Los sicarios Que lo van a matar Han sido fichados Y entrenados En Bogotá Ya sabemos que Maduro Es bastante paranoico Y hace tiempo Tiempo Viene advirtiéndonos De que lo quieren matar Pero yo creo que Que son fabricaciones Conspirativas De él ¿No? Cuando usted debate Con altura Desde Bogotá Ahora nos están agrediendo Yo tengo pruebas Que voy a mostrar De cómo desde Bogotá Esta ha sido una campaña Para matarme De odio Que no conocíamos nosotros En 15 y 16 años En la revolución bolivariana Contra el comandante Chávez Hubo campaña Pero las campañas Que se están Lamentablemente Con la advencia Y la vista gorda Del gobierno De Colombia Es para asesinar Al presidente Nicolás Maduro Que es él ¿No? Porque habla en tercera persona Pero el presidente Nicolás Maduro Es él todavía Este gigantesco mamut Con bigotes Que parece como Un hijo tropical De Stalin ¿No? Es un comisario Estalinista A mí me encantaría Verlo en traje de baño Maduro No sé por qué Bueno yo sí creo Saber por qué ¿No? Por tu condición No me le gustan Los hombres grandes Y altos Si me ve a mí Se vuelve loco Entonces Sí, sí, sí Bueno Mira Mira Me llama la atención Ahorita que Gonzalo Dijo una palabra Muy interesante Que es Los colombianos Tienen hábito Muy interesante En la parte De la diplomacia Y ahí es que viene Los falsos positivos Las personas Que dicen Decir una cosa Para después Entonces Hacer otra cosa En el verbo Una forma muy diplomática Pero en sus acciones Son descabelladamente Hablando En la parte De las acciones Que cometen En contra de su pueblo Y en contra del vecino Que le ha prestado Tanto apoyo A un pueblo abandonado Ahora fíjate Luis Gonzalo Y aquí tenemos que ir Un poquito más A profundizar El análisis De este año Fíjate En lo que están montados Ya Ya quieren hacernos ver Al gobierno Benzolano Y a Maduro Nuestro presidente ¿Verdad? Ya de punto De vista fascista Nos parecía Ojitra Y todo lo que tú quieras Ahora Esa es la costumbre De él Porque nosotros También transmitimos Un audio Que como se expresaba De los pobres Allá mismo en Miami De los norteamericanos Cuando decía Que no le gustaba Cuando iba a su trabajo El canal donde trabaja Pasar por un barrio Obligadamente Tiene que pasar Por un barrio Todo suso Todo cochino Como se expresaba El mismo Estado norteamericano Ahora ¿Y qué está pasando En la frontera Este señor Yo no sé Si habrá venido Una o dos veces A Venezuela Dudo Que conozca La frontera Venezolana Pero qué pasa En la frontera Norteamericana Donde realmente A los mexicanos Los cazan Como perros Y los matan Como perros Así Literalmente Y es cierto Nosotros hemos sido Respetuosos Con el pueblo Colombiano Viven una gran cantidad De colombianos acá Y eso es mentira Que han sido deportados Miles de colombianos Muchos se fueron Huyendo Porque sabían Que estaban en actos Delectuales Acá En Venezuela Y tú lo sabes Y otros Que cuando interviene El Estado Estaban de manera Ilegal Y fueron puestos En la frontera Pero Bajo los respetos A la humanidad A la dignidad Del hombre Y eso es lo que Están tratando De vender ellos Ahora Ahora uno se preguntaría Cómo va a ser El gobierno colombiano Bajo Qué nos va A denunciar Hasta la corte Pernal internacional Imagínate tú Donde quiera ir El tipo Porque yo Que aquí no se le dio El resultado Ahora También debería ir A atacar Y a denunciar Al gobierno norteamericano Que así es Verdaderamente genocida Y el colombiano también Bueno pero Eso En lo tocante A eso De manera muy directa Eso Lo señalaría A él mismo A Santos ¿Por qué? Porque él Como ministro de defensa Del gobierno de Uribe Junto con Uribe Fueron los arquitectos De los falsos positivos Se le da una recompensa A los militares Por eliminar físicamente A los insurgentes Entonces engañaban A los muchachos De los pueblos Se los llevaban Y los ejecutaban Los vestían De guerrilleros Y cobraban Una recompensa Y elevaban su grado Su grado militar Por este logro Entre comillas Y fueron más De seis mil Ejecutados Durante los falsos positivos Eso sí son Tal como dijo Santos ayer Que amenazaba Con denunciar En la corte penal Internacional A Venezuela O a su gobierno Por crímenes De lesa humanidad Me dio risa Porque crímenes De lesa humanidad Se tipifican Desde el punto de vista Jurídico Cuando el Estado Ejecuta de manera Sistemática Y planificada A adversarios O no ciudadanos Indefensos Y eso es lo que ellos Hicieron A través de los falsos positivos Si a alguien Se le puede acusar Ante las instancias Internacionales Jurídicas Con crímenes De lesa humanidad Es la ejecución De más de cinco mil Muchachos Indefensos Colombianos Como se les calificó Con los llamados Falsos positivos Esos sí son crímenes De lesa humanidad Porque fueron En diferentes regiones Del país Fueron de manera Planificada Organizada Y ejecutada Por la fuerza del Estado Hay un mensaje acá Que llega A través de nuestra Dice Francisco Mata Buenas tardes Compatriotas El problema De contrabando Y todas las Barbaridades Que pasan En la frontera Con Colombia Es complicidad Con los militares Tanto de Venezuela Como de Colombia Bueno con algunos Porque tampoco podemos Generalizar No todos Ahora Carlos Antes de colocarle El segundo audio Porque esto va rápido Yo te quería decir Y por eso es que a mí Me alegra Estar en este programa Siempre Nosotros Y con toda humildad Te digo Que siempre estamos Montados en la noticia Tania Díaz Hoy a mediodía Transmitió un video Y nosotros Lo transmitimos A través de Perlavisión Pero ustedes escucharon Lo que no están Mirando Perlavisión Fue el audio De lo que están Haciendo en la plaza Bolívar De Bogotá Donde colocan Un micrófono Con la cara El presidente Maduro Y le dicen Bueno dígame Lo que usted quiere Y van Lo escupe Le dicen De todo Y custodiado Por la policía Colombiana Eso lo permite El estado Colombiano ¿Verdad? Agredir La dignidad De un mandatario Y supuestamente De un país Amigo Y hermano Eso lo practicamos Nosotros No lo hacen ellos E igualmente Estos audios Jaime Bailey Nosotros los teníamos Para el día de ayer Lamentablemente No pude asistir Por las actividades En las cuales ando En estos momentos Pero ya los teníamos listos Sí, ayer Un abrazo Y felicitaciones A nuestro equipo De producción Vamos a escuchar El audio número 2 De Jaime Bailey A Santos hay que darle crédito Porque todos estos años Él ha tratado De no pelearse Con Maduro Es complicado No pelearse Con Maduro Es como tener Al lado Como vecino A un A un mandril A un orangután Pelicoso Pelicoso Y Santos Ha sido paciente Y le arroja maní Le arroja maní Y lo calma Lo domestica Pero Ahora parece que ya Maduro quiere pelear Quiere darle un arañazo A Santos Y entonces Santos Se ve obligado a responder Bueno pero También es colombiano Maduro Y tampoco tiene sus papeles En regla Maduro O sea que si van a deportar A colombianos Que no tienen papeles En regla En Venezuela Que deporten a Maduro O no Porque dicen que nació En Cúcuta Aunque sus papeles No están en regla Porque no aparece La bendita A partir de nacimiento Sin permitirle sacar Sus cosas Y luego destruirle Las casas La verdad que Es un ensañamiento Un odio Visceral Que Da vergüenza Eso Como puede estar Ocurriendo eso En nuestro En nuestro Continente En la parte Española Hispana De América La pausa Que él realiza Al final Y dice Y como es posible Que esto esté pasando En nuestro En nuestro Continente En nuestra Parte española Pero no Las glosajonas Que la practican Todos los días Que era lo que yo te decía Anteriormente Hasta él mismo Si él no tiene Los papeles en regla Le dan su respectiva Patadita en el trasero Y lo mandan Bien lejos Ahora Este tipo Bueno Que te puedo decir Pero yo quiero Mejor no digo nada Sobre este Individuo Gonzalo Explícanos Que es Que es la invasión Esa donde Él dice Que están destruyendo Las casas Que tú sabes Muy bien sobre eso Es bien conocido Que la invasión No es más Haciendo honor A su nombre En una franja De tierra Que fue invadida No tenían Legalidad Y además Allí operaban Los paramilitares Y había también La actividad De la prostitución Incluida la presencia De niñas De menores de edad Sobre eso Habría que Hacer rapidito Una Un breve análisis ¿Quién puede negar En Venezuela En Colombia Que en los estados Fronterizos Se practica La vacuna El cobro de vacuna La presencia paramilitar Es un hecho evidente O sea ¿Quién puede negar Que la práctica Paramilitar No solamente En acciones Como la que Produjo Los funcionarios De las fuerzas Armadas venezolanas Heridos Por un tiroteo Sino en la práctica Diaria De la extorsión Y no solamente Los estados fronterizos Ya Lamentablemente En algunas otras Regiones De Venezuela Se practica El cobro de vacuna Que es una práctica Paramilitar Que ahora De manera muy Disfrazada Y muy cosmética Se les llama Las Bacrín En Colombia Las bandas criminales Pero son los mismos Paramilitares Es una manera velada De ocultar La realidad Que es que Los paramilitares En Colombia Están vivitos Y coleando Y además Se le ha dado Y se le sigue manteniendo Que tiene un gran poder Económico Político Y militar Inclusive Dentro de las fuerzas Armadas colombianas Al infeliz Personaje Que ha dañado Tanto A Colombia Y a Sudamérica Durante los últimos 15 años Que Álvaro Uribe Vélez No es posible Fíjate que había Una parte Ahí también Carlos Y Luis Yo no sé si usted Que él dice Que bueno Que Santos Es un santico Ha tratado Con cariño Con mano de seda Amaduro Por supuesto Que tiene que hacerlo Si le estamos Con todo el respeto Del mundo Tenemos 5.800.000 Colombianos aquí Y encima de eso También Le teníamos Abastecido No solamente De energía Sino de alimentos Prácticamente Casi 10 millones De personas En la frontera Colombiana Como no le va a pasar La mano a Maduro Ah pero cuando nosotros Actuamos En nombre de nuestra Soberanía Y nuestra dependencia Entonces ahora Nosotros somos los malos Gonzalo Dije una palabra Ahorita también Que me interesó Que el gobierno Venezolano Está actuando Un poco tarde Con respecto A esta situación Porque este es Un problema Político Que se traduce En desestabilizar Nuestro país Para Poseer Nuestros recursos Naturales Y se acentúa Más En estos últimos 15 años Con este proceso Revolucionario Para nadie Un secreto Que en la frontera Entre Colombia Y Venezuela Se han Ha disminuido La inversión Privada De los colombianos Para Azuzar Para sacar Esa cantidad De campesinos Que tenían Su tierra allí Para llevarlo Para traerlo A Venezuela Para utilizar Esas grandes extensiones De hectáreas De terreno Para su sembradilla Y para sus recursos Particulares Pero también Esos pueblos Perseguidos A través del Narcotráfico Y a través De los paramétricos La utilizan Lo utilizan También Para Bajar Nuestra moneda Recursos monetarios Y a través Del contrabando Como estamos Haciendo Pero para eso También el estado Colombiano Utiliza las leyes Leyes macabras Que económicamente Hablando Va en perjuicio De los venezolanos Inclusive Va en perjuicio De los mismos Colombianos Que son sacados A fuerza Y por razo Del territorio Colombianos Entonces Nos viene a decir Santo ahora Que eres O el gobierno De santos Que ellos son Unos santos Y nosotros Somos los perseguidos Los malos Que derribamos Las casas Lo que acabamos Una economía Pero vamos a Tenemos otro audio Carlos Vamos a escuchar Este tercer audio Y antes Bueno Para leer este mensaje Que nos acaba de llegar Dice Buenas tardes Saludos al diputado Y al resto del panel Que tan digno De tan digno Programa Eso debió hacerse Hace tiempo Y de seguro Esto fuera otra historia Y sobre las aves agoreras Que hablan Pistolada Este No hay que hacer caso Porque Venezuela Desde hace 17 años Y gracias a la llegada Del comandante Chávez Es un país Libre Y soberana De paso No volverán Así es Así es Vamos a escuchar El audio Vamos a escuchar Este tercer audio Colombia y Venezuela Se van a llevar mejor Fíjense como piensan Los políticos venezolanos Cuando no haya Ningún intercambio comercial Entre ambos países Es decir Que lo que es venezolano Lo consumen Solo los venezolanos Y los colombianos Igual Pero a él no le gusta Que los colombianos Y los venezolanos Intercambien Vienes, mercancías Servicios Eso lo pone nervioso Entendemos que hoy Está el presidente Santos De nuevo en Cúcuta Que buena noticia Que esté en Cúcuta Que se ocupe Este sector Que el estado colombiano Haga presencia Que podamos ver nosotros Presencia policial Y militar Colombiana Del otro lado De la frontera Protegiendo A los dos pueblos También Evitando que se lleven Evitando que se lleven Los productos Venezolanos Hacia Colombia Los productos colombianos Hacia Venezuela De eso es De lo que se trata No, no se trata de eso ¿Por qué se trata de eso? Al contrario Mientras más Productos colombianos Se vendan En Venezuela Y a la inversa Mejor estarán Los dos países En Venezuela Venden la gasolina Más barata del mundo En Colombia En Colombia Para llenar el tanque Necesitas 40 dólares Según el auto En Venezuela Con 10 centavos De dólar Llenas el tanque Entonces que no se molesten Si los que viven Cerca de la frontera En Cúcuta O por ahí Cruzan Al Táchira Y llenan el tanque De esto no tienen La culpa Los colombianos Este tipo Está desatado O sea Fíjate Él mismo explica La diferencia Está bien Puede ser que cualquiera Tú Gonzalo Vives en Cúcuta Bueno Hoy tengo que ir a hacer Un negocio O cualquier cosa En San Cristóbal Bueno Yo en San Cristóbal Puse un poquito de gasolina Mi tanque de gasolina Y me regresé Pero vuelves dentro de un mes Pero resulta ser Que es un negocio Chico De contrabando De combustible Y no hemos ahorrado Con estos días Del estado de excepción Un millón Delitos de gasolina Y quizás más Diario Son treinta y seis Gandolas Que se ahorran De gasolina Que no es Perdón Gonzalo Insignal Que viene a hacer Una diligencia normal A San Cristóbal O a San Antonio Llegaste la gasolina Y te fuiste No, no Es un negocio Que nos está afectando Y esto es un problema De soberanía Pero te falta aclarar algo No es un negocio Para el pueblo Es un negocio Para el gobierno Porque el gobierno Por supuesto Porque el gobierno Le cobra ahora Impuestos A los mafiosos Y el pueblo Y el gobierno colombiano Percibe ingresos De una operación Ilícita Y siguen pagando Corrígen 3.3 dólares El litro O no Sí, sí Es que mira Para hacer un simil Muy, muy De manera directa Con cada quien Aquel que en Venezuela Llene su tanque De 30 litros De gasolina De su vehículo Un cuatro cilindro Si traduces eso A pesos Serían 200 pesos Oígase bien Pero si tú vives en Colombia Y lo llenas Y lo pagas en pesos La gasolina colombiana Te costaría Te estoy hablando Con evidencias Y con pruebas directas Te cuesta 80 mil pesos Entonces Estamos hablando De que Esa gasolina Que pasa a Colombia Le sale A los pimpineros En 200 pesos Y Comprada esa gasolina En Colombia Vale 80 mil pesos Es una diferencia Monstruosa Un tanque de gasolina De 30 litros De 200 pesos 80 mil pesos Por eso juegan Pueden pagarle Al que sea Pueden hacer 40 mil Figuras Y Matraquear O perdón Sobornar Y resulta Un super negocio Más allá Que el tráfico De droga Inclusive Pero hay que ver También lo de La balanza de pago La balanza comercial Que existe entre Venezuela y Colombia Que Mientras que se llevan Unos productos baratos Para allá De allá Vienen Los grandes empresarios Trayendo productos Para Venezuela A un costo mayor A nivel Del cambio Del dólar Today Que es el cambio Que está dando El toque De este mercado negro Del dólar Que se está trabajando Aquí a nivel comercial Ese es un tema Que vamos a tocar En otro programa Pero fíjate una cosa Habían Y no se me Corriges Hay Una gran cantidad De empresarios Colombianos Que están saliendo Afectados Por esta situación De contrabando Ya Ese intercambio Con Colombia Ya prácticamente Había desaparecido ¿Por qué? Porque no se estaba Beneficiando La economía normal La economía real La economía natural De ninguno De los dos países Si no es un grupito De contrabandistas De mafiosos colombianos Apoyados Por el Estado Colombiano Que habían destruido El aparato Y el aparato productivo De casi todos Estados Fronterizos con Venezuela Está acabado ¿Por qué? Porque el negocio Ahora era Contrabando No solamente De la gasolina Sino los productos Subsidiados Venezolanos Para Colombia O sea que Ese comercio Que había Que por cierto Beneficiaba también Al Estado Colombiano Creo que En el Producto Interno Bruto La balanza de pago Estaba a favor de ellos 6 mil millones de dólares Que obtenían ellos Eso se vino abajo también Entonces están siendo afectados El comercio legal ¿Verdad? De la industria Tanto venezolana Como colombiana En ese intercambio Hay que darle un mentis Y eso no No se necesita Ser muy inteligente Para desmentir De inmediato Lo que dice Jaime Estamos hablando De una actividad ilegal No es un intercambio Comercial legal Con todas las de la ley Por ejemplo Los productos Testibles Colombianos Que llegan a Venezuela Con todas las de la ley Con el pago de impuestos Dentro del marco jurídico Estamos hablando De actividades ilegales Delincuenciales Que el Estado colombiano Ha permisado Y le ha dado legalidad Como es el caso Del combustible Que yo citaba hace un rato Y por otro lado Cúcuta Se demostró Y el norte de Santander Y toda esa región Que fue abandonada Por el Estado colombiano De tal manera Que ahora que En estos días A raíz de estas medidas No hay contrabando de gasolina No había gasolina en Cúcuta Es decir El Estado colombiano No proveía de gasolina Al departamento De Santander del Norte Y a Cúcuta De manera tal Cuando se cierra Se cierra la frontera No había gasolina Suficiente En las bombas de gasolina De Cúcuta Evidentemente El Estado colombiano Había abandonado Esa región Y de igual manera ¿Cuál es la economía De Cúcuta? Fundamentalmente Se basa en la venta Del contrabando En las calles A través de los guaneros Y de otros comercios De mercancía Venezolana Que pasaba de contrabando Bueno Hemos llegado al final Del programa Carlos Vamos Cinco segundos Para despedirte Y Estamos perfectamente A la orden El saludo A toda la comunidad Neospartana A mis paisanos Y esto no es un problema De xenofobia Esto es un problema De que Las estructuras De poder en Colombia A nivel político Y a nivel delincuencial Están ejecutando Esta serie de acciones Y el saludo Y el abrazo De siempre Muchas gracias Bueno Gracias a ti Niño Y a ti también Carlos Por la invitación Y un saludo También a Manuel Que tenía tiempo Que no lo veía En verdad Es un tema Muy interesante Muy importante Que toda la población Tiene que conocer Realmente a profundidad La situación Que está sucediendo En nuestros países Y que por lo tanto Debemos aclarar Con mucha vehemencia A través de estos micrófonos Muchas gracias a todos Bueno A mí no me queda Si no despedirme De estos excelentes amigos Siempre con esos análisis Tan certeros Y nosotros Vamos a continuar En el programa En estos días Y los que vienen Vamos a seguir Profundizando Y haciendo los comentarios Que vengan a bien hacerlo Porque esta problemática Y no podemos olvidar Porque yo creo Que también Ese ataque sistemático Con nuestro país Que comenzó Por Guyana Ahora lo tenemos Y sabíamos Que iba a venir Un frente De parte de Colombia Pero tampoco Podemos descuidar Esa frontera Con Guyana De mi parte No queda más Sino despedirme Decirles que nos vemos Nos escuchamos El día de mañana Y como todos los días Sigamos construyendo patria Patria para todos Carlos Bueno sí Al Hotel Benetur A Fondepsene Cree en la solidaridad Y la ayuda mutua Por eso Recuerda la puntual Cancelación de sus cuotas Y la consignación Del respectivo voucher De pago En nuestras oficinas Ubicadas en el piso 1 Del centro empresarial La Asunción El pago De tus obligaciones Garantiza El desarrollo productivo Del estado Carlos Mata Figueroa Cumpliendo Con Nueva Esparta Ahora Aquí Nicolás Mano De hierro Esta mano zurda De hierro Hay que determinar Responsabilidades Que forma parte De este De esta operación Esta es una operación No es una misión Operación Eficiencia o nada Eficiencia Político Administrativa Económica Productiva Y calidad revolucionaria Aquí están Los líderes del país Los mejores candidatos Y candidatas Que se van a postular A la Asamblea Nacional Aquí están El compañero Del PPT Manuel Niño Nueva Espartana 105.5 FM Presentó Directo a la Brasa Con Manuel Niño Y Carlos Mier Hoffman Publicidad